Adultos, niños y uniformados, todos se pusieron en el overol como se dice popularmente para que esta iniciativa hoy luciera así. Desde ya llevamos como una semana en esta actividad, primero se hizo la actividad de la limpieza, la poda con los señores de infraestructura, se está llevando la jornada de pintura con la alcaldía, la policía municipal que nos ha colaborado mucho para irle recuperando el entorno a los niños, porque sobre todo es para los niños, comunidad, a todos que benefician, a los muchachos que vienen de otras partes a jugar aquí a la cancha, a los vecinos que procuremos de estar, si la ensuciamos tratar de irla limpiando porque es que muchas veces la utilizan y así como la utilizan la dejan. La idea no es solo que se embellezcan y que se adecúe el parque, sino también para que permanezca así siempre. Esto fue un trabajo mancomunado con la comunidad, con la alcaldía municipal y otros entes que también se nos vincularon, Esto confluye en una estrategia institucional que tiene que ver con Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Allí pues tenemos unos pilares y entre los pilares estamos hablando de parques para la paz. Es por eso que mencionamos e informamos a la comunidad, la estrategia tiene que ver con la recuperación de los parques para que las familias puedan asistir de una manera segura, de una manera de familia, que los niños puedan jugar libremente. Serán más de 10 los parques que ayudará a embellecer el departamento de policía del Magdalena Medio en este sector del país.